El TrueSchool Flex es un tratamiento médico estético para ganar fuerza, incrementar masa muscular y tonificar el cuerpo. Las zonas del cuerpo que se pueden trabajar son abdomen, muslos, glúteos, piernas y brazos. Se suele indicar 6 sesiones, entre una y dos sesiones a la semana y para mantener los resultados una sesión cada 15 o 30 días. Si deseas aumentar tu masa muscular, tonificar sin ganar volumen, adquirir fuerza o moldear alguna zona de tu cuerpo, la estimulación biomédica muscular de alta intensidad es lo que necesitas. Solicita una cita a través de nuestros canales de comunicación y nuestras especialistas te informarán de forma personalizada sobre los beneficios del TrueSchool Flex.